Creo que uno de los retos más importantes para Latinoamérica y el mundo es invertir en prevención y creo que la prevención va ligada directamente a la juventud. Es importante la inclusión de términos de prevención, por lo menos en los sistemas educativos. El primer llamado que debemos hacer en las Américas es que nuestros ministerios de educación y de salud trabajen de manera articulada planes nacionales de prevención que aboren la temática de la salud sexual y la salud reproductiva como un tema normal, natural y sin tabú. La educación es poder. Si dotamos a la juventud de educación, le vamos a dar las armas necesarias para que ellos puedan tomar las decisiones en el futuro. El acceso a servicios de salud es un derecho que deberíamos tener todos los jóvenes y las jóvenes. Capacitar jóvenes que trabajen en el tema de prevención en salud. Eso nos va a ayudar a que en un futuro tengamos generaciones más sanas y con mucha más sensibilidad hacia las poblaciones que han sido históricamente marginadas. Los objetivos de desarrollo sostenible en esta Agenda POS 2015, ¿verdad? Creo que es importante articular esfuerzos. Necesitamos de voz. Necesitamos tu voz. Trabajando por una Agenda de Desarrollo POS 2015, por un futuro mejor para todos y todas.